En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió la maria, no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerón Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero El don monico de luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gabi no perdecía, muy maldito en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corralones Y si rompe, le digo, déjala ya por la paz Pues así nos convendría, si a por Dios no digo más Gabino Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubieran hablado un derecho, otro gallo descantará Y si bro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela, palomilla, vuela, paloma querida Dile al padre de los tres que aquí terminó su vida Dile al padre de los tres que aquí terminó su vida